De chamaquito soñaba con ser millonario Hacerle un par de pesos pa' salirme del barrio Un bote de un millón, un verde y una mansión Ese era el maquineo que tenía a diario Tenerle un par de kioscos que me paguen la renta Ir pa' la discoteca y correr con la cuenta Viviendo de misión, sin miedo a la prisión Pero en la calle no todo es como aparenta ¿De qué me vale lo como y la corta? Si ya perdí lo único que me importa ¿De qué me vale una mansión? Si ahora yo vivo en la prisión ¿De qué me vale fronteo el dinero? Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición Con víctimas de la traición Yo vivo sin desespero Emma, brother, te voy a ser sincero Dentro de todos tengo chavos pa' comprarme tres cruceros Pero vivo escondido en una guarida en una calle sin salida Porque el dinero no es todo en la vida Tú sabes qué pasa, que si bregas te atrasa Por eso mi vieja y mis hermanos nunca entran pa' casa Porque tengo cinco amigos Pero miles de enemigos que quieren matarme en mi propio barrio con guarrigo Estoy debajo del agua sin stalker Yo soy el del torque Pero nunca confío en nadie porque Yo mando en la calle hoy Pero sé pa' dónde voy ¿De qué me vale ser famoso? El dinero y ser ilustre Si todas las amistades son de embuste Cuando estás pegado Todo el mundo te quiere Todo el mundo te ama Por eso hay que entrarle a tiro a la puta fama Y aquí atrás hay dinero Ñengo dicen por ti yo muero Te quedas en cerro y caíste tú de pendejo En manos de chupa sangre que se aprovechan del noble Hay que darle pepistazo a los de la careta doble Te ríes y te señalas, lo alimenta y te apuñalas El negro puede encontrarte y sabandija haciendo escala pa' bajarse el tiempo Supuestos o de oro y son gusanos Parece que se olvidaron cuando el bol le dio la mano ¿De qué me valen los combos y las cortas? Si ya perdí lo único que me importa ¿De qué me vale una mansión? Si ahora yo vivo en la prisión ¿De qué me vale el fronteo o el dinero? Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctimas de la traición Como cuando veintipico desde niño Sacando ojo, sí como viendo paquetitos De poquito en poquito me compro un veintidós Viviendo en Sicardo, catorce años Y ya me creía, vio, volando bajito Sin capiarle feca a los gallitos Mapeando las pistas, pegando puntos, dando palitos Mi vida cambió cuando me enamoré Antes la calle y yo Y ahora éramos los tras, haciéndome a mí Yo metiendo burro pa' los cinquillos Cogiendo le más gustó el dinero y a dar martillo La baby cayó preña Yo tenía el poder, ya hay una sentencia Que la vida me tenía guardada Me setearon, me plancharon pa' la guagua Me mandaron, yo estoy viva Pero mi mujer es mi hija Me los mataron Nacido y criado en la monja Entre callejones, rifles y tambores Joseando con to' los míos pa' no volver a ser pobre De que vale que to' lo que tengo sobre Sea to' los míos He tenido que llevarle flores Al entierro por las pepas Trabajan a criterio La calle es una vida y termina en el cementerio En lo serio, le pido a Dios que me guarde Pa' no quedarme frío en una celda Gracias a un andaimer Ratti y Santana me dicen que suelte el aca Pero se me olvidan entre el pasto, la perca y la flaca La ambición siempre te nubla la visión Y aunque seas de corazón Se te virran y te dan a traición De que me vale lo como y la corta Si ya perdí lo único que me importa De que me vale una mansión Si ahora yo vivo en la prisión De que me vale el fronteo o el dinero Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctima de la traición De que me valió vivirme en la movie a mí De que me sirvió si terminé siendo un infeliz Fue el fue el desenlace de ser el dueño de todo Caí en mi mejor momento y me dejaron solo Yo fui el primer rapero, diablo hispana con corta Con contrato en la Sony, con punto y con corta De entrada batido el más lindo por los kioscos de manteca No era el father, era yo el real, rompe discoteca Ahora el decan fantasía si ya nadie es leal Yo era el juego Call of Duty por en vida re ancho Se equivocan en la calle y se acaparon los hombres De no existir ese respeto y ahora todos quieren nombres Se los regalo, quieren nombres, títeres artificiales Voler en pal hoyo y pa los indimer federales Que yo seguiré en la mía sin careta ni disfraces No necesito más cárcel, quiero primera clase ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.